El mundo era precioso. Los compas vivían contentos en... en... compadretes e incluso subían vídeos hasta que llegó un día... ¡Hasta que llegó el día de la desgracia! ¡Un auténtico asteroide impactó contra la Tierra! ¡Y ahora, Mike Crack y Trollino están en peligro! ¡Solo Invictor y Mayo pueden salvarlos! ¡Solo Invictor y...! ¡Ayudaaa! ¡Pero cómo se abre la puerta, Mayo! ¡Visto, Visto, Visto! ¡Que mire lo más o menos, ¿verdad? ¡Visto, Visto! ¡Visto! ¡Qué es todo eso! ¡Visto, Visto, Visto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí! ¡¿Qué es todo esta gente? ¡Madre mía, mira, Luz! ¡Míralo! 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 ¡Es que es una toma, por mueras! ¡Otra vez, espera, espera, espere! ¡Mira lo que tengo, mira lo que tengo, mira lo que tengo! ¡Dos ves subiendo! ¡Adiós! ¡Luuu! ¡Adiós! Hola, hola, que suben, que suben, que suben, por la pared, dale, mayo, dale, mayo Vale, 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 recargo, recargo Mira, parece un Rambo, ¿ya me viste? A ver Oh, lo que haces, es una metralladora, déjame ¿Qué no hay una metralladora? Vale, cuidado, cuidado, que suben, que suben, que suben Que se cuelan, que se cuelan No Pero digame, ¿dónde está, trolino? Pero mayo, la que se está liando es de allí, vamos Dale, 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 que vienen ¿No tienes granadas? ¿Tienes granadas? ¿Qué entran, qué entran, qué entran? ¡Mátalo, matalo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Se trata nuestro Mike, nuestro trolley, tranquilos! Coge granadas, por aquí creo que habían granadas ¡Ah, mira, mira! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! Vale, cuidado, mayo, mayo, que me matan ¡Me los cargo, me los cargo, me los cargo! ¡A machazos! ¡La espartana, la es la espartana de los zombies! ¡Míralos, míralos, míralos cómo mueren! ¡Mayo, ayúdame! ¡Esto es esparta! ¡Esto es maldidamente esparta, Dios mío! ¡Esto es esparta! ¡Fuera de aquí, zombies! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, qué pico! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Qué apocalipsis es ese, bicho! ¡Mayo, ayúdame ya de una vez! ¡Dios mío! Vale, 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 vale ¡Me estoy yendo por balas! ¡Me matan, me matan! ¡Venga, fuera, fuera de aquí, bichos! ¡Mira que tengo, mira que tengo, mayo! ¡Mira que tengo! ¡Ahí va el Víctor por ti! ¡A mi Víctor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, fuera, fuera, fuera! ¡Vale, ya está, ya está, me voy! ¡Adiós! 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 ¡Vale, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Adiós, Jamie! ¡Esta es Timmy! ¡Cuidado con Timmy! ¡Casi logramos, Víctor! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está todo despejado! ¿Qué has hecho, mayo? ¿Qué has hecho? ¡Abre, ya abierto! ¡Venga! ¡Que tenemos que irnos! ¡Porque va a llegar otro apocalipsis! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a por trolino! ¡Ah, pero espera! ¡Hay que coger granadas, mayo! ¡Hay que coger cositas de por aquí! ¡Sí! ¡Aquí hay muchas balas! ¡Ostras! ¡Si me voy con la bici! ¡Me voy a buscarlo y llevo antes, eh! ¡Cástima que no la puedo coger! ¡Venga, hay que irse a la estación! ¡Trolli, ¿dónde estás? ¡Que seguro que Trolli está aquí! ¡Agachado! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Eh, que está aquí! ¡Mayo, calla! ¡Trolli! ¡Ayuda! ¡Pero que es trolimote! ¡Trolli! ¡Estoy herido! ¡A ver, yo te curo! ¡Te curo! ¡Dame un besito, guapa! ¡Cúrame! ¡Pero que es trolimote! ¡Oye! ¡Pero que es tanto a mí, madre mía! ¡Ay, muchas gracias! ¡Me estaba convirtiendo en un zombi ya! ¡Ya lo veo! ¡Y te has comido muchas natillas también! ¡Lo veo! ¡Es que necesitaba muchas proteínas! ¡Por eso me he puesto así de gordo! ¡Oye, ¿y dónde has dejado a Mike, Trolli? ¡Porque no está contigo! ¡Cuidado! ¡Es que así me mata! ¡Ve a que más huele! ¡Que Mike está al otro lado del tren! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo ha pinchado! ¡Lo salvo! ¡Lo salvo! ¡Estás bien, Trolli! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! Creo que sí, sí, sí ¡Tenemos que llegar al tren para rescatar a Michael! ¡Yo me he quedado sin balas! ¡Vigile, vigile, vigile! ¡Tengo cinco balas solo! ¡Estás un poco mal de vida, eh! ¿Quién? ¿Yo? ¿Es verdad? ¿Alguien tiene curación? ¡Sí, tú! ¡Yo tengo curación! ¡Ven, Victor! ¡Ven! 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 ¡Me da mucho miedito! ¡Al menos no habrá que pagar el ticket hoy! ¡Sí, el ticket no! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dice que vamos a cantar las puertas, eh! ¡Madre mía! ¡Cuántos zombies! ¡Mataron a todos! ¡Vamos hasta arriba! ¡Vamos hasta arriba! ¡Vamos hasta arriba! ¡Mira que encima hay una curación ahí! ¿Ya vieron? ¡Cuidado! ¡Cuidado, mayo! ¡Cuidado, mayo! ¡Cuidado, mayo! ¡Bicho! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué susto! ¡Ahora hay zombies por aquí! ¡Cuidado! ¡Trollido, no te quedes atrás! ¡Vamos, vamos, trollido! ¡Estoy aquí, delante! ¡Vale, vale! ¡No te había visto! ¡Abro, aquí, abro, aquí! ¡Abro, aquí, abro, aquí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Hay que encontrar suministros para el tren! ¡Sí, para el tren! ¡Para que nos vayamos! ¡Para que funcione! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay una caja! ¡Cogidla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mayo! ¡Oh! ¡Que me tiré un pedo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ahora! ¡Pues que peste! ¡Oye, que guarro! ¡Vamos! ¡Vamos a dejarlo! ¡Hay que ir al tren! ¡Hay que entregar la caja! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Cuidado por este! ¡Es un policía! ¡Es un policía! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Gracias, chicos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Pilla! ¡Solo de pistola! ¡Aquí no habrá algo para mí! ¡Mayo, mayo! ¡Que hay que bajar! ¡Por aquí abajo! ¡Por aquí abajo! ¡Baja, vamos! ¡Hay que dejar los humildes en el tren! ¡Vente, vente, vente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no haya zombies por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí! ¡Aquí se dejan! ¡Aquí se dejan! ¡Ahí están todas las cajas! ¡Oye, por cierto! ¡Hay munición! ¡Hala! ¡Cogé munición! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Seguimos, seguimos! ¿Dónde hay que ir? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Por aquí hay otro! ¡Cuidado, mayo! ¡Cuidado, mayo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah, mira! ¡Agachado! ¡Tiene un kit de amor a mí! ¡Pero cúrame! ¡Que no tengo vida! ¡Te curo, te curo, te curo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Esto es tocadísimo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Aaah! ¡Cúrame, mayo! ¡Aaah! ¡Ayudadnos, ayudadnos! ¡Que me mata el pedo! ¡Que me mata el pedo! ¡Corre, vente de aquí! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! 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 ¡Que hay muchos pedos! ¡No podemos volver! ¡Que guarros! ¡Pero bueno! ¡Que pasa! ¡Pues es el mayo! ¡Que no para! ¡Que no soy yo! ¡Que es el otro lado! ¡Cuidado! 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 ¡Que tiene un cohete! ¡Que tiene un cohete! ¡Que tiene un cohete! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Menudo cohete! ¡Estamos vivos de milagro! ¡Si! ¡La verdad! ¡Me lo creo aún! ¡Mira! ¡Me cambio el rifle! ¡Venga, chicos! ¡Que está de acá! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, vale! ¡Era por esta puerta! ¡No quiero más pelos! ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Entra, entra! ¡Vale! ¡La cojola, la cojola! ¡La llevo, me la llevo! ¡Vale! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Pero venga, Víctor! ¡Ya está, ya está! ¡Que pesa mucho, Trolli! ¡A ver! ¡Cogela tú! ¡Si tan fuerte es! ¡Yo, yo! ¡Yo recogí! ¡Bueno! ¡El Trolli no es ahora! ¡Es el Trolli no te! ¡Yo que estoy fuerte! ¡Como podéis ver! ¡Venga, pues! ¡Tienes que ir a la otra puerta, Trolli no te! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Deja, deja aquí! ¡No, no! ¡Venid vosotros también! ¡Ale, ya está! ¡Falta uno! ¡Falta uno más! ¡No me falta uno! ¡Coro, corran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, está arriba! ¡Seguimos a Trolli no te! ¡Seguime, seguime! ¡Follow-me! ¡Cuidado Trolli eh! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Donde está Mayo! ¡Súbe! ¡Sálte de ahí! ¡Venga! ¡Súbe! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Aaaah! ¡Que tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Que yo no tengo miedo! ¡Venid conmigo! me gusta vivir al límite Ehh que vienen zombies Que vienen zombies Cuidao, 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 Cuidao Vale, vale trolli coge la caja Coged la caja rápido Fuera de aqui zombies Estoy pillando la caja Atengo la gente Vamonos que es una Vamonos en el tren Vamonos en el tren Cuidao con el chetao Corren todos al tren Corren, Corren Voy a entregar el suministro Voy a entregarlo Cuidado, Cuidado, Cuidado Ya esta, Ya esta Vamonos, Vamonos Vamonos, Vamonos, Víctor Enciéndelo, Enciéndelo Corre Ahora quien lo abre Ehh que quieren entrar los zombies Quieren entrar los zombies Ayuda chicos Quieren entrar por todos lados Quieren entrar Mato, Mato, Mami Vamos a por Mike Vamos a por Mike Pero porque no arrancan el tren Porque alguien abre esto No No No